Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en este vídeo vamos a explicaros cómo utilizar instrucciones de control de flujo con facilino. Control de flujo se refiere a aquellas instrucciones que van a controlar la forma en la que nuestro programa se ejecuta, como las condicionales o los bucles. Bien, mirad, este es el guión de la presentación, vamos primero a explicaros el material que utilizaremos, así como las instrucciones que vamos a trabajar a lo largo de esta presentación y una serie de ejercicios que realizaremos. El primero tiene que ver con estérisis, es un efecto que se produce en determinados materiales en los que cuando supera un valor, una cierta cantidad, entonces se produce una reacción, en este caso vamos a utilizarlo para encender un led, vale, y tiene que bajar de un determinado valor o de un determinado umbral para poder desactivarse, vale, es como una especie de efecto de memoria, vale, después vamos a ver un ejemplo en el que vamos a ver cómo realizar un bucle y cómo poder interrumpir o salir en ese bucle cuando se cumple una determinada condición y para finalizar vamos a generar un efecto de una alarma con un zumbador de sonido en el que, bueno, pues la frecuencia irá variando según vaya indicándose en el bucle. Bien, mirad, este es el material que utilizaremos, en este caso vamos a utilizar la Wemos D1 R32 junto con una tarjeta multisensor de arduino que vamos a colocar encima de ella. Estas son las instrucciones principales que vamos a trabajar, la primera es una instrucción del tipo condicional, de forma que lo que hace es que evalúa una condición aquí en la entrada, espera una condición del tipo booleana lógica, de forma que tiene que ser verdadero o falso, bajo o alto, vale, entonces si es verdadero o es alto, entonces ejecuta las instrucciones que le pongamos aquí dentro de este contenedor de aquí. Luego podemos, es una instrucción mutable de forma que podemos modificarla y agregar tantos casos como queramos, podemos agregar casos del tipo, en cambio sí, que en inglés corresponde a la sintaxis else if, y podemos agregar un último caso de lo contrario que sería el else, es decir, cuando ya ninguna de las condiciones anteriores se ha sido cierta, entonces ejecutaría esta otra instrucción, vale. De aquí, esta instrucción de aquí lo que hace es bastante útil, al fin y al cabo lo único que está haciendo en realidad es esperar a que se cumpla una serie de condiciones entre esta entrada aquí y esta entrada de aquí, puede ser el tipo igual, desigual, etcétera, mayor, igual, etcétera. Aquí lo que hacemos es esperar un tiempo, lo que hace es que bloquea al procesador, en este caso, y espera a que transcurra un tiempo, esto es útil porque determinados dispositivos o determinadas operaciones necesita un tiempo que transcurra un tiempo antes de poder continuar con las siguientes instrucciones. Y esta instrucción de aquí, en realidad me salto esta, esta instrucción de aquí es para hacer bucles, de forma que vamos a estar repitiendo lo que hacemos aquí mientras la entrada sea verdadera, entonces va a permitir realizar bucles y esta instrucción de aquí la podemos utilizar para interrumpir precisamente este tipo de bucles, vale, existen diferentes bucles en facilino, de momento aquí vamos a ver este solo, vale, pero existen otro tipo de bucles en las que podríamos utilizar este tipo de instrucciones para interrumpir. Esto es útil porque cuando en determinadas condiciones ocurren o lo que sea, nos interesa salir de este bucle, vale, de forma adicional, bueno, pues para el ejemplo, para el ejemplo que vamos a ver la alarma, pues utilizaremos esta instrucción para generar sonidos avanzados, en la que modificaremos nosotros la frecuencia. Bien, en este ejemplo vamos a emular el control con histéresis, es el típico control que se utiliza en los termostatos, es decir, en las estufas en las que cuando se alcanza una determinada temperatura o mientras no se alcanza una determinada temperatura la estufa está calentando, en el momento que la temperatura se ha alcanzado la estufa se apaga, vale, pero para volver a encenderse, no se enciende inmediatamente cuando baja de esa temperatura, sino que se tiene que bajar una temperatura bastante más inferior para poder volver a activarse, pues este hueco que hay entre estas dos, entre estas dos temperaturas es lo que se llama el efecto de histéresis, vale, entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizando un potenciómetro que emularía de alguna forma esta temperatura, de momento es algo sencillo, de forma que cuando el potenciómetro o el valor de este potenciómetro supere el valor 2000, entonces encenderemos el led en alto, vale, y aquí si que para que funcione este efecto de histéresis lo que hacemos es que nos hemos guardado una variable del tipo binario, hemos inicializado en falso, es decir, no está activo, y entonces mientras no esté activo, y entonces evaluaremos esta condición, y entonces activaremos el led en ese caso, y pondremos que efectivamente lo hemos activado, no lo guardamos en memoria, por eso digo que estas instrucciones o este efecto tiene memoria, luego lo que tenemos que hacer es que estar en esta situación y además que se cumpla el hecho de que, en este caso la señal haya bajado de 800, en ese caso es cuando desactivaremos el led, y además lo pondremos el estado, en este caso, a falso. En este otro bucle, lo que estamos haciendo es que, bueno, pues tenemos un led conectado al pin 12, y que va a empezar a parpadear, hasta que pulsemos o perdón, mientras no pulsemos el pulsador que está conectado en el pin D2, no empezará a parpadear, en ese momento empezará a parpadear, y debe hacerlo hasta que pulsemos el botón D3, que es cuando saldremos, entonces ahí es cuando queremos interrumpir el bucle. Pues fijaos, aquí lo que hacemos es, esperamos a que se cumpla primero la condición de pulsar el botón D2, que es que esté en valor bajo, entonces aquí está esperándose, y luego lo que hacemos es que aquí ejecutamos un bucle que está, en teoría, ejecutándose siempre, por eso ponemos aquí verdadero. Y lo que hacemos aquí es que, bueno, pues hacemos el parpadeo, es decir, hacemos que lo ponemos el led en alto, lo pones en bajo, y hacemos una espera entre ambos, ¿vale? Lo normal es que esta condición no esté activa, porque no estamos pulsando el botón D3, ¿vale? Pero en el momento en que pulsemos el botón D3, esta condición se vuelve activa, e interrumpimos el bucle este de aquí, ¿vale? Y volveríamos a volver a esperar a pulsar el botón D2. Bien, y para finalizar, en este último ejemplo, lo que vamos a ver es cómo genera una especie de efecto de alarma, la idea es que partimos de una frecuencia base, ¿vale? Bueno, tenemos el zumador de sonido conectado al pin de cinco, y empezamos con una frecuencia base de 1.318 con 51 Hz, ¿vale? Y esta frecuencia se incrementa un 3% en cada iteración del bucle, y de forma que vamos a esperar unos 22 milisegundos en cada pitidito, y esperar a que la frecuencia supere esta frecuencia que indicamos aquí, ¿vale? Después volvemos a empezar de nuevo con otro bucle, de nuevo con la frecuencia base, y hacemos lo mismo, solo que en este caso aumenta un 4% y tenemos que esperar a que supere esta frecuencia. Pues bien, como veis aquí lo que hacemos es que hacemos un bucle, evaluamos la condición, la comparación esta, de forma que lo que vamos haciendo es la instrucción que espera un tiempo, y lo que hacemos es multiplicamos la variable con la frecuencia inicial base, la multiplicamos por un 3%, o lo aumentamos un 3%, que es lo mismo que multiplicar por 1,03, y esto lo vamos almacenando y es lo que hacemos en el bucle. Hacemos lo mismo en la segunda parte del bucle, simplemente que cambia las condiciones en las que sale el bucle, el tiempo de espera, y el, digamos en este caso la relación en la que va aumentando la frecuencia. Veréis que con este ejemplo se genera una especie de efecto de alarma bastante interesante. Bien, pues en esta presentación os hemos explicado cómo utilizar las instrucciones de control de flujo con facilino. Muchas gracias.